En esta jornada aprovechamos la ocasión para recordarles que durante dos días a la semana y bajo cita previa podrán acudir al centro Guadalinfo ubicado en Sabinillas para obtener el certificado digital que les permitirá realizar cualquier tipo de trámite. El centro Guadalinfo en Sabinillas sigue ofreciendo sus servicios presenciales mediante cita previa con el objetivo de ayudar a los vecinos que necesiten obtener el certificado digital que permite acreditarse en diferentes organismos de manera telemática. Así lo ha querido recordar el responsable de desarrollo local Marcos Ruiz quien ha destacado el importante trabajo que lleva a cabo la dinamizadora Lola Díaz. De esta manera durante dos días a la semana miércoles y jueves permanecen abiertas estas instalaciones. Para solicitar la cita deben llamar de lunes a viernes al número de teléfono 619 73 48 78. Es importante señalar que teniendo en cuenta las medidas sanitarias actuales se debe acudir con guantes y mascarilla y no ir acompañados. Con el certificado digital podrán realizar cualquier tipo de trámites con la Administración del Estado, comunidades autónomas y ayuntamientos. Podrán realizar gestiones por ejemplo con el SAE, SEPE, Seguridad Social o Agencia Tributaria entre otros.